Muchas gracias, buenas, buenos días a todos, saludos cariñosos, gracias que nos acompañan, saludos a toda la familia que nos acompaña esta mañana, un saludo muy cariñoso para todos, gracias por este apoyo tan bonito que reciben sus amigos los Tigres del Norte. Felicidades, ustedes, todos los fans que nos acompañan, un saludo muy cariñoso para todos, gracias. Buenos días a todos, muchas gracias, estamos súper emocionados de este acontecimiento tan grande para nosotros y pues queremos agradecerles a todos ustedes que nos han apoyado por muchos años y pues primeramente agradecidos con Dios. Y luego aquí está nuestra madrecita que se la dedicamos, la verdadera jefa de jefas. Mi esposa Ana, mi hijo Hernán, Raúl, Gio, mi nieto Sandro, ahí sea, y por acá está Kelly y mi reinita ahí, Olivia, le dedico esto con todo el corazón y a todos los fanáticos, los queremos mucho. Gracias y este traje es para ustedes y ustedes, gracias, gracias. Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos a todos, muy contento de estar con ustedes aquí esta linda mañana para nosotros y esperemos que para ustedes también. Quiero agradecerle a mi esposa Mireida, a mi hijo Eduardo, a mi hija Leticia, a Erika, a Adrián, a todos ustedes por estar aquí con nosotros, los queremos mucho y esta estrella es para ustedes, gracias. ¿Qué tal? A ver, ¿quién te faltó? Me faltó Arianna. Pues muy buenos días a todos, estamos muy muy contentos, gracias por este recibimiento. Veo que hay gente, por ahí vi una bandera de Guatemala, una de El Salvador, por allá México, gracias de verdad. Ustedes son los que hacen posible esto, si no ustedes, los Tigres del Norte, no estuviéramos aquí presentes, nuestra familia, que es la primera vez que la tenemos junta, tenemos dos autobuses nada más para transportar a la familia y estamos muy muy contentos de verdad de estar aquí presentes, gracias a todos, los queremos mucho y de verdad se los dedicamos con todo el alma porque esto es de ustedes. Bueno, yo también Oscar, estoy muy contento, muy feliz a todos los medios, gracias que nos acompañan, a todo el público que está acá, muchísimas gracias por el apoyo tan grande que nos han brindado y el apoyo también para mi familia, para mi esposa Linda, para mi hija Erika, mi hijo Oscar, para mi nieto Oscarito, para mi nieto Fabricio y mi nieto Rubí. Ellos son los que me han dado el apoyo para seguir nuestra carrera, el apoyo tan grande que nos han brindado desde un principio. Muchísimas gracias, los quiero mucho y arriba México y arriba Sinaloa. A la gente que no habla inglés me han recomendado que si les puedo dirigir unas palabras en inglés, que no hablan español mejor dicho, en inglés vamos a decirles thanks for everything and I hope the people that don't understand Spanish, we are Los Tigres del Norte, some of them, they know our name, so we just really appreciate it, they are here this morning for us. Thank you very much for everything. Bye. Y aprovecho para darle gracias a un gran amigo que queremos mucho, a él y a su esposa, Marco Antonio Solís, que esta noche se encuentra con nosotros. Marcos, para ti. Gracias que nos acompañes, hermano. Gracias, Cristi, gracias. Gracias, Cristi, gracias. Gracias, Cristi. 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 Solo los tigres. Solo los tigres. Gracias por hacerlo. ¿Ya con esta...? Gracias. Solo los tigres... ¡Tigres! Tigres! ¡Tigres! ¡Tigres! ¡A la derecha!